Ok gente, bienvenidos, vamos a reaccionar a Fantasma AVC de Tiny con Jayco para el disco de Data, ya sabéis, 29 de junio, para mí, creo que va a ser el disco del año. Y este tema, la verdad, que me ha pillado bastante por sorpresa, porque pensaba que iba a salir la de pa' siempre, que ya enseñó el propio Tiny que iba a ser con Jayco, Anuel, Arcángel, Omar Kurs, Spike Towers, creo que también estaba. Y yo creo que ha sorprendido a todos, sacando este tema, solo junto a Jayco, no sé si jugará un poco con ser dos temas en uno, por lo de Fantasma barra AVC, hasta me ha metido más hype, o sea, un tema de Tiny con Jayco, solo Jayco, entra solo, así que no esperamos más, le damos al play y vamos a ver qué tal. Oye, estas intros con este flow así tétrico, como hice en Obstáculo con Bike Towers, ¿tienen algún tipo de referencia de alguna peli, alguna banda sonora o algo de eso? Como suena la producción. ¿Cómo, cómo? Sigue en lo suyo Tiny, eh. Puede parecer el típico tema de Jayco, como puede ser Mami Chula, por poner un ejemplo. En el que le ves con su introducción ya clásica, que lo suelo hacer bastante, y su entrada en el estribillo igual, como fuerte, con su flow característico. Pero es que la producción le da otro enfoque completamente diferente, o sea, esa pausa que hay antes de que rompa me ha parecido bastante top. Me mola también como que el sample del principio, si es verdad que suena un poco como fantasmal, como he dicho al principio también, tétrico. He dicho lo de la banda sonora porque también me recuerda a canción que te pueden poner en un momento de una película de miedo, donde está el protagonista solo, así como mirando a los lados y se viene el susto, vaya. Y bueno, la letra sí que es verdad que tampoco ha arriesgado mucho Jayco, que es lo que últimamente canta Jayco en sus temas comerciales. Vamos a seguir. Madre mía, es que qué estribillo. Cuando estabas encima de mí, yo vi que sí, pero eres un fantasma y no te volví a ver algo así, ¿no? Es el estribillo. A ver. Madre mía. O sea, tengo unas ganas de escuchar este tema en unos altavoces buenos. Es que los drums, o sea, la percusión es diferente, la melodía que utiliza, todo me gusta bastante. O sea, es como súper agresivo, está todo como súper cargado. Y yo pensaba que sí, pero fuiste un fantasma y no te volví a ver, yo te vi venir y escuché decir cosas, cosas que no olvidaré. Hoy salgo a buscarte, si dime que yo le llego a amarte, canciones tristes y que llega a dedicarte. Me mola porque Tiny entiende muy bien a los artistas con los que colabora y les sabe poner un instrumental o producir para que se mantenga su esencia. O sea, yo escucho esto y sé que es como el sonido característico de Jayco, que encontramos, por ejemplo, en canciones que se han hecho súper virales últimamente, como su parte en tarot, cuerpecito. Como que lo entiende muy bien al artista y continúa con ese sonido. Eso me está gustando de él también. Creí que como un pokémon iba a cacharte, pero tú tenías otro plan, botellas de champán, y yo te llevo al cielo como Superman, pero tú desaltar, fuego en tu volcán, y le daste un desastre como un huracán. Pero tú pasas con esta sí, parece cáncer de hipera de Gemini, y vamos bien como Coca-Cola y Genesis, pero nos dejamos como Anuel y Karol G. Pero nos dejamos como Anuel a Karol G, o como Anuel y Karol G. Todo lo contrario a las típicas barras como la de Bad Bunny en A tu Merced. Lo de si tú quieres tener chulo como Anuel a Karol G, ya las barras van a ser lo contrario cuando se mencionen a estos dos. Dime dónde estás que yo te quiero ver, como cuando lo hicimos después de beber, me diste hilo y me perdí como un alfiler, pero todo era un error que vuelvo a cometer. ¡Qué sonido, tío! ¡Dios! ¿Cómo? Brutal, o sea, las producciones de Tiny en este álbum van a ser increíbles, está arriesgando, está intentando meter como ciertos elementos que muestren personalidad, que te muestren que es parte de un concepto. El tema como tal, la letra también está guay, porque son barras que igual te puedes identificar fácil con ellas. Es prácticamente una canción de, no desamor, pero sí como de una persona que se ha ilusionado con otra, porque bueno, pues han vivido una noche, se han liado o lo que sea. Pero a partir de ahí, cero contacto, como que la otra persona pasa completamente de él y Jeico está contando como ese punto de vista de la persona que está completamente rota porque no está entendiendo nada. ¡Qué buen tema, eh! ¡Qué buen tema! ¡Vale, vale! Me podía esperar algo así, como que hubiese dos canciones en un solo track por la forma en la que está escrito el título, vaya. Y a ver esta segunda parte, eh, porque son solo un minuto y cuarenta. ¡Qué buena Outro, eh! A Fantasma. ¡Qué buena Outro! ¡Super clean! ¡Super clean esa transición! A veces te veo, a veces no, a veces sí, a veces no, tocándote la cara y mirándote lo sé no, yo te daría bien rico porque eso está nuevo y a veces te veo, a veces no. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Esto es una barbaridad. A veces, de a veces. A veces no, tocándote la cara y mirándote lo sé no, yo te daría bien rico porque eso está nuevo. Me encanta Outro, eh, porque es como una especie de adaptación de una balada rock a este sonido más urbano, ¿no? Como adaptándolo más al reggaetón, pero sí es verdad que la instrumental en general me recuerda a ese estilo, a balada rock. ¡Madre mía! Así que cualquiera no te lo mete, te lo pongo en el anillo si tú te comprometes. Y te abro las piernas como los cabinetes, la suela los tacos rojos y no es 27. Aquí, team AVC, eh. O sea, yo team AVC completamente. AVC me parece mil veces un tema más interesante, eh. Me la apretó como un grillete, se lo dejo de la mano. Como un brazalete, esto es tu hermana, tú eres la margarete. Sin hacer que yo no voy a parar de correr. Se juntaron los planetillos que te quería ver. Te quiero ver. Yo sé que tú quieres ver. ¡Qué palo! ¡Qué palo! Que pena que no haya separado los temas, eh. Pero es que es muy brutal. Lo que he dicho con Fantasma es que es una producción con muchísima identidad. O sea, es súper único esto. Que corto se me ha hecho, eh. Que corto se me ha hecho a veces, tío. Que corto. La transición es súper clean. Eso me ha encantado. En dos tracks diferentes, sí que a lo mejor, pues en un álbum puede quedar raro. Como dos tracks seguidos con Jaco, en un álbum donde hay tantos invitados. De esta forma como que simplifica un poco. Vale, lo entiendo. A mí personalmente me pones AVC en un track solo y me lo gozo. La primera parte, Fantasma, es como lo más comercial que puedes escuchar. Donde más nos ha sonado Jaco. Te puede resultar más familiar. Aún así, la producción te sorprende. Porque tiene como ese sello de data. De jugar con sintetizadores. Los efectos de la voz que mete al final. Como parecidos a los que hizo con Rao en Syfy. Y es por eso que igual, de primeras, pues tampoco me ha flipado tanto como me ha flipado a veces. Que para mí ha sido una sorpresa increíble. Un track que igual busca más en lo que está haciendo ahora Jaco en Vida Rockstar. Metiendo como ese sonido que puede recordar un poco a la típica balada rock. Pero con diferentes elementos. Como integrando eso que he dicho de Vida Rockstar a data. Eso me está flipando como lo está haciendo Tiny. Porque con Rao es el mismo ejemplo. O sea, escoger ese sonido como ochentero. Que tanto le funcionó a Rao. Y darle como ese sello de data. De integrarlo a lo que quiere hacer Tiny. Masterpiece. Este álbum tengo tanto hype. Así que nada más por mi parte. Dejadme abajo en los comentarios. Si sois Team Fantasma o Team AVECES. Si os ha gustado el tema. Cualquier opinión que tengáis. Ya sabéis, un like. Os suscribís si no lo estáis. Y nos vemos en el siguiente. Chao.